Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de estermidio y genecidio desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Esto es una verdadera amenaza para la humanidad y la paz mundial. Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre el Líbano, con la complicidad de las empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las tecnologías de consumo masivo. Esto sienta un grave precedente, que pone en riesgo la seguridad mundial. También bombardean infraestructuras civiles en este país asesinando inocentes, tal cual hacen en Gaza. Israel se ha convertido en una maquinaria de muerte que debe ser detenida de inmediato. Israel se ha convertido en Sudamino. Israel se ha convertido en un país de una tierra máscara de�를z. Gracias.